Vamos adelante, recibiendo con mucho gusto a la Presidenta de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, Ana Bianchi, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo andas? Muy bien, bueno, vamos a convocar a un evento especial que están organizando, pero bueno, siempre es buen momento para recordar el trabajo de la Fundación y lo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Cómo no, muchísimas gracias por invitarme a estar acá con ustedes. Bueno, sí, como ustedes saben, la Fundación el martes que viene organiza una charla de Carlos Páez Vilaró en el Movie Center de Montevideo a las 7 y media en homenaje a la vida. En homenaje a la vida, ¿por qué? Porque, bueno, en la vida tenemos muchas cordilleras, nosotros trabajamos por las prematurez, los prematuros ya nacen con una cordillera sumontada, porque con 400, 600 gramos que nos nacen estos bebés, 800, si son prematuros extremos, realmente ya nacen con un desafío en esta vida para poder llegar a ella y poder llegar en buenas condiciones. Bueno, nosotros los médicos también tenemos ese desafío, o sea que en general todos tenemos un desafío en distintas opciones en la vida. Además, ¿en qué momento tan particular? Es decir, la expectativa de la madre, del nacimiento. De pensar que uno llega a un embarazo, porque esto es la prematurez para todas las clases sociales, que uno llega a un embarazo normal, que viene bien, que lo va a recibir a las 38, 40 semanas y rompe membrana a las 30 y nació a las 30 semanas con 800 gramos. O sea que todo el trabajo nuestro es en la prevención, el diagnóstico y cómo acompañar a esa madre y mejorar la calidad de vida de ese recién nacido para que tenga las mejores condiciones. Eso te quería consultar, ¿cómo se puede prevenir la prematurez? ¿Qué importancia tienen los controles para no llegar a esto? O sea, determinadas condiciones que se puedan indicar. O sea, se puede aclarar, se puede aclarar. Claro, nosotros los controles prenatales son fundamentales. Nosotros en la parte de ecografía, diagnóstico, medición del cuello uterino, ver los riesgos maternos que tienen, ya madres que ya tuvieron parto de pretérmino, infecciones urinarias, distintas afecciones que pueden dar. De ahí tenemos que hacer controles prenatales. Controles prenatales porque hay muchas prematurez que son diatrogénicas, que a veces los médicos tenemos que interrumpir porque una madre nos hace una crisis de hipertensión. ¿Qué es eso? Claro, madres que sean hipertensas, que desarrollen una crisis hipertensiva, que desarrollen una diabetes gestacional con un feto muy grande, macrosómico, y que el embarazo rompa membranas o que tengamos que interrumpirlo nosotros por riesgo materno y riesgo fetal de que muera dentro de la madre. Entonces, todo eso lo podemos ir disminuyendo si nosotros vamos controlando adecuadamente esa madre. Evaluamos ya precozmente por ecografía en el primer trimestre riesgo de hipertensión durante el embarazo, prevención, ahora se han hecho muchos estudios europeos de cómo tratar de prevenir, disminuir la tasa de hipertensión, que es una patología muy grave en Latinoamérica, es muy frecuente, y ir disminuyendo por medio de todos esos controles adecuados. O sea, que necesitamos un buen control adecuado de estas madres para prevenir causas de prematurez y, bueno, hay un porcentaje que no lo podemos prevenir. Hay madres que rompen membranas sistemáticamente, sin ninguna causa, y van a desencadenar un trabajo de parto. Entonces, ahí nosotros tenemos que actuar en darle al bebé las mejores condiciones de vida. Y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las condiciones en las que nace un prematuro? Hoy hay mucha más tecnología a disposición que hace algunos años. Entonces, ¿qué pasa después con ese prematuro? Por eso, justamente, la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia trata de equipar con el mejor equipamiento de nuestro CTEI neonatológico del Hospital Peria Rosel, que es la maternidad por excelencia para nosotros. Espectacular. Y tenemos unos CTEI, si ustedes lo pudieron ver, sumamente equipados con incubadoras de última generación, donde el prematuro no pueda salir de allí, se puede hasta operar dentro de esas incubadoras. Cada una tiene un costo altísimo. Pero digo, toda la tecnología es muy cara. Pero, bueno, todo eso se ocupa la Fundación de poder dar los mejores resultados. ¿Qué posibilidades de sobrevida hay de esos prematuros? Bueno, actualmente muy buena, porque, gracias a Dios, estamos actuando mucho. Las madres la estamos concientizando con el screening del primer trimestre, que ya se hagan la traslucencia nucal, el screening de preeclampsia, que vayan haciéndose todos los controles. Entonces, estamos llegando a tener más tasas de prematuros tardíos. O sea, prematuros que ya tienen un kilo ochocientos, dos kilos quinientos, que ya tienen treinta y cinco, treinta y seis semanas, y eso es una muy buena tasa. El que es de sobrevida y de calidad de vida, ¿no?, adecuado. Porque el prematuro tiene pilas de complicaciones, problemas de ceguera, problemas de aducción, problemas neurológicos. Como no se desarrolló, como debía desarrollarse. Y porque un bebé, un prematuro, que nace de ochocientos gramos, tiene muchas complicaciones. Y concretamente... Ya tiene su cordillera, una gran cordillera para realizar, porque puede hacer hemorragias cerebrales, puede tener ceguera. O sea, muchas cosas que hay que actuar para controlar en ese prematuro. ¿Cómo se trabaja en el acompañamiento de los padres, ¿no? Porque los primeros momentos de vida del bebé, tan esperados, cuando uno piensa, vamos a casa, pero vos estás hablando de treinta y cinco, treinta y seis semanas. ¿Se puede estar ahí muchas semanas en los sete inio natales? Los prematuros más precoces, que tienen un kilo, las madres a veces están cuatro, cinco, seis meses. Y la Fundación Álvarez Caldero Barcia tiene un hogar de madres para que esas madres puedan alojarse en el hospital, porque es fundamental el contacto con el bebé. Tienen que estar, además, ordeneándose la lactancia, la leche. Estas madres no están preparadas para tener lactancia. Entonces tenemos que hay un banco de leche humano en el hospital, que es para todo el país, que también fue fundado por la Fundación Álvarez Caldero Barcia. Y que le prepara las leches para esos bebés, las madres se ordeñan y se les va dando a esos bebés de otra manera, porque no succionan todavía. En términos más estadísticos, ¿hay cada vez menos prematuros o no está aumentando? Tenemos más prematuros tardíos, lo que mejora la calidad de vida. Pero prematuros extremos hemos tenido aumentado con la pandemia y actualmente no estamos bajando las cifras. En el hospital son como un 12%, en el privado es menor. Y esa estadística está costando bajarla, por eso tenemos que actuar mucho en el prevenir, en controlar. ¿De cuántos bebés hablamos? Nosotros tenemos partos, está bajando la natalidad, 7.700 partos tuvimos el año pasado. ¿Y prematuro? Y prematuro tenés un 12%. El prematuro extremo sí puede quedar con secuelas. Ustedes vieron que la prensa difundió hace poco un prematuro de nuestro hospital, de 360 gramos, y que fue el más pequeño de Latinoamérica que nació. Y bueno, nos estamos preparando cada vez más a esto. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué secuelas puede tener un bebé? Bueno, fundamentalmente neurológicas, trastornos en el desarrollo cognitivo, trastornos en la evolución neurológica del bebé, ceguera, por eso a veces si fuiste al CTI, los ves que están bandeados, que tienen que estar en la oscuridad, pero más que tal trastornos neurológicos, trastornos a veces digestivos. Y bueno, algunos tienen malformaciones, y eso también a veces influye en la tasa de prematurez, porque tenemos que por distintas causas interrumpirlos a veces un poco antes, entonces también influye en la tasa alta de prematurez. Pero es un problema mundial la prematurez, ¿no? Porque es un problema donde tenemos 15 millones de niños que nacen prematuros en el mundo y que todos los países están permanentemente luchando para bajar las tasas y cuesta mucho. También la actividad de las madres, una cantidad de factores que hay que ayudan justamente, justamente la charla de Carlos Paez, orientada mucho a la droga, como va a ser él, que fue otra cordillera que él tuvo y que tiene muchas madres adolescentes que también influyen en los embarazos. El pucho te iba a preguntar, dos cosas. El cigarro fundamental es una de las causas, porque además actúa también indirectamente, da hipertensión, da factores que agreden a la madre y la madre está en contacto con su hijo, la placenta se modifica, una placenta que oxigena mal a un bebé determina que tenga que nacer antes. ¿No está la información ya lo suficientemente clara para saber que estas cosas... Está suficientemente clara, pero no hemos encontrado todavía un factor de por qué hay madres que rompen membrana espontáneamente. Lo único que podemos apoyarlas es medir por ultrasonido el cuello uterino para ver si está corto, para poder actuar antes que se acorte totalmente. Pero es difícil. Causas de hipertensión actúan muchas. Hay mucha obesidad actualmente. Con la calidad de vida. Hay mucha... O sea, distintos trastornos que hacen que nuestras madres sean hipertensas, tengan trastorno de diabetes, que cada vez hay más. Y todos esos factores maternos influyen en la prematurez. Hay factores maternos, fetales y después causas desconocidas que son todas las que actúan. Doctora, ¿cómo es el contacto? Estamos hablando de... Hablabas de 300 gramos. Un pullover pesa más. Es una cosita. O sea, ¿cómo es el contacto de la madre en la parte práctica? Bueno, en la parte práctica de ese niño es de esos gramos los prematuros están metidos en... Es a través de la incubadora que tiene un espacio donde ella lo puede ir tocando y estando con el bebé. Y la reacción del bebé cuando siente la madre es increíble. Es mágico, ¿no? Es mágico. Hay que convencerse que... Eso hay que convencerse que es mágico. Y el padre también, por supuesto. En el hospital también está la casa de los padres, de Ronald McDonald, que ellos lo hicieron. Entonces, mutuamente nos apoyamos para poder apoyar y darle soporte a esas madres que muchas son del interior y no tienen dónde quedarse. La realidad del interior también, ¿no? Claro. El tema de los... Todo esto que estás hablando y que está muy a mano en Montevideo... Es otra realidad en el interior. Y estos prematuros tienen que nacer en centros. Se están desarrollando muchos centros neonatológicos, pero los prematuros extremos necesitan centros terciarios, ¿no? Bueno, ya un prematuro tardío perfectamente nace en el interior, pero bien, adecuadamente. El personal de enfermería es extraordinario, es fundamental con los cuidados que tienen que tener sobre el personal de enfermería es fundamental y está entrenado para eso. O sea que la charla realmente de Carlitos el martes para... Yo creo que es para todos, ¿no? Porque todos tenemos en la vida enfrentamiento, pero queremos agradecerle en nombre de la Fundación enorme a Carlitos Páez Vilaró porque realmente lo hace... ¿Cuándo es? ¿El martes? El martes. ¿En dónde? Siete y media en el MUBI de Montevideo Shopping. ¿Cómo se consiguen? Se sacan las entradas directamente por el MUBI. MUBI.com.uy. MUBI.com.uy. Son de 400 pesos y tienen la platea y yo creo que está enfocada en los adolescentes, en los colegios. O sea, estaría muy bueno que pudieran compartir nosotros también estamos buscando subvenciones para poder llevar niños de distintas, de aldeas infantiles, adolescentes de otros lados para poder... Que puedan estar en eso. Es un público muy amplio. Es un público. Al cual desde esas futuras madres, esos jóvenes que van a ser padres y madres... Exactamente, a eso. Y que tienen un problema existencial hoy día que cada vez vemos más en estos adolescentes, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas madres adolescentes embarazadas también que están enfrentando la dificultad de la adolescencia, más el embarazo, más todo el entorno. O sea, que está... Y yo creo que es para todos, para todo público, pero que realmente está muy enfocado en lo que es la adolescencia, todo lo que son las madres con problemas y todas las dificultades que pueden tener y realmente nos demuestra lo que es poder enfrentar el mundo, ¿no? Muchas gracias, Ana. Por favor, gracias a ustedes. Los esperamos el martes a las 7 y media. Sobre todo la gente que a través de movie.com.ui puede sacar las entradas y apoyar esta fundación que es muy, muy importante el trabajo que hace. Imperdible la charla de Carlos. Además, nos va a hacer muy bien a cada uno también. Yo creo, para reflexionar en la vida y reflexionar sobre todas las circunstancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.